Recibieron constancias egresados de maestrías y doctorados de la DAIA. Esta tarde se llevó a cabo la ceremonia de graduación de posgrado de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, que se realizó en la Sala de Juntas Jorge Membreño Juárez, donde asistió el rector del UJAT, personal docente, administrativo y estudiantes de posgrado. La doctoradora María Frías Márquez, directora de la División, destacó que el aprendizaje no es un fin de sí mismo, sino un medio para un fin todavía más grande. Donde se enfrentan desafíos globales, defendiendo su vocación con un futuro de éxito. El aprendizaje no es un fin en sí mismo, sino es un medio para un fin más grande, que es contribuir al bienestar de la sociedad y a eso nos debemos los que fuimos privilegiados con transitar hacia un posgrado. Y debemos de enfrentar estos desafíos, que no solamente son desafíos globales, sino también son desafíos locales y dejar un impacto duradero en el mundo que nos rodea. María Magdalena Villarramos, estudiante del mejor promedio de la generación, dio un discurso donde celebra el poder y el conocimiento, así como la perseverancia, donde enfatizó la representación de enfrentar nuevos desafíos, así como conocer a nuevos compañeros. Señaló que esta ceremonia es el resultado del esfuerzo de sus familiares que permanecieron con ellos. También celebramos el poder del conocimiento y de la perseverancia. Pero recuerden compañeros, con el gran poder del conocimiento viene una responsabilidad aún mayor. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de influir en la forma en que vemos el mundo, de contribuir a la creación de conocimiento y de inspirar a las generaciones futuras. Utilicen sus habilidades con integridad, empatía y un sentido de propósito más allá de ustedes mismos. Hoy no solo estamos aquí para reconocer los logros individuales de cada uno de ustedes compañeros, sino el viaje que hemos emprendido juntos el día que fuimos aceptados en el posgrado. Así mismo, el rector Guillermo Narváez Osorio agradeció el poder estar con los egresados en este logro tan importante, en donde destacó mi más alto reconocimiento y reconocimiento de sus compañeros, ya que se trata de un logro muy importante, ya que es una recompensa a los desvelos y el arduo estudio y esfuerzo de cada uno. Muchas gracias a todos los familiares que nos acompañan y agradecer el poder estar con ustedes en esta importante ocasión que nos reúne para la entrega a todos los graduados de estos cuatro posgrados de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. A los graduados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería, de la Maestría en Corrosión y Gestión Integral, de Integridad, a los de la Maestría en Arquitectura y Ambiente y a los doctores en Ciencias e Ingeniería. Les extiendo mi más cordial felicitación, mi más amplio reconocimiento y el reconocimiento de sus compañeros de la comunidad universitaria, ya que sin duda se trata de un logro muy, pero muy importante. Con imágenes de Luis López, información de Alejandra Palma, para Radio ITV, UJAT Noticias.